Un hombre aparentemente en estado de embriaguez destruyó la vivienda de su esposa. Esto pasó en Villa Guerrero de El Ceibo. Julina Paredes informó que el agresor llegó con un machete en la mano y le dijo que se fuera de la casa, posteriormente la destruyó. Así como se oye de simple. Le dijo que llegó el hombre de la casa allá, que le abriera la puerta y yo le abrí la puerta. Estaba bebiendo para allá arriba, pan de morelato, ahí como le dicen. Y entonces, dicen, aquí me estaban todos ustedes, aquí se van, estaba ahora mismo con un machete en la mano. ¿Qué fue ese? ¿Quién fue ese? Kimba. ¿Quién es Kimba? Marido mío. Y hacerle esto a una persona mayor. Dígame, ¿para dónde corre usted? Después que tiene su ranchito propio ya a esta edad.